Hoy te hablaré del mayor error del Papa Gregorio. ¿Quién dice que los hombres de fe no se equivocan? En la Edad Media, el Papa Gregorio IX afirmó que los gatos eran seres malignos y que de una u otra manera fomentaban el satanismo y los cultos secretos. Por esta razón, el hombre ordenó que todos los gatos fueran exterminados. Pero, ¿qué podría salir mal? Solo son un montón de gatos. ¿No? ¿No? Ojalá así hubiera sido. Verás, los gatos se comían a las ratas y a los ratones. Y una vez exterminados los gatos, los roedores fueron imparables. ¿Quién hubiera dicho que una mala decisión traería resultados mucho peores? Solo bromeaba. Si te gustó el video, dale like y compártelo. Nos vemos hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!